Olivia Mabel fue el centro de atención en el norte de Dallas, Texas. A pesar de ser una persona normal, casada y con un hijo al cual amaba con toda su alma, su vida tomó un inesperado giro en el año de 1990, cuando el mismo fue encontrado muerto en un estanque de la propiedad. A raíz de esto, Olivia comenzó un proceso de divorcio, además de alejarse de absolutamente todos debido a la culpa que sentía por la muerte de su hijo. Sin embargo, la trágica historia de esta pobre mujer no termina ahí. Fue en septiembre de 1991 cuando se le vio por última vez con vida. Dos años después, la policía comenzó a recibir llamadas extrañas provenientes del hogar de la mujer. En dichas llamadas nadie respondía, inquietando a quienes contestaban al otro lado del teléfono. La llamada más inquietante fue hecha al número del 911, en la cual se escuchaban sonidos bastante extraños para terminar con un silencio sobrecogedor. Cuando los agentes de la policía llegaron al hogar de la señora Mabel, nadie respondió a los llamados en la puerta, por lo que las autoridades tuvieron que romper la misma para ingresar en la propiedad. Estando dentro, se encontraron con que la casa tenía un aspecto macabro y descuidado, el piso estaba hecho un desastre, había fruta podrida, platos sucios, etc. El único lugar sorprendentemente prolijo era el cuarto de su fallecido hijo, donde además encontraron a Olivia, muerta, sosteniendo un muñeco hecho de palo frente a un altar para su hijo. Revisando mejor el sitio, encontraron debajo del altar un baúl con pertenencias de su hijo, además de una foto del niño y la urna con sus cenizas. Lo más llamativo del caso fueron las velas y flores, las cuales estaban acompañadas por varios mensajes escritos en sánscrito, un idioma muy utilizado para rituales hindúes. Dichos mensajes fueron traducidos por el investigador principal, Terry Goldscher, el cual dijo que estos hablaban sobre crear o construir algo. Se corrió la teoría de que la mujer en su culpa y desesperación intentó crear un tulpa o forma de pensamiento. Este es creado a partir de una poderosa concentración del pensamiento, brindándole así una forma física adquiriendo vida por medio de la fuerza de voluntad, dolor o desesperación de la persona que haya decidido hacerlo. Es sabido por los ocultistas tibetanos que eventualmente el tulpa creado comienza a adquirir voluntad propia, liberándose de la voluntad de su creador. Debajo del cuerpo de la mujer que se encontraba sentada en una mecedora, se encontró una carta, la cual decía las siguientes palabras. Mi Aiden, lo siento. Lo siento mucho. Nunca debí dejar que llegara esto. Me voy. No voy a dejar que esta vil criatura me lleve. Mamá va por ti Aiden, mi dulce Aiden. Mamá te ama. Una oficial afirmó que la carta hallada fue escrita el mismo día en que las autoridades llegaron al lugar, añadiendo así aún más misterio al caso, pues según los forenses, Olivia llevaba semanas o meses muerta. De ser esto verdad, ¿cómo es posible que la policía haya recibido esas misteriosas llamadas desde hacía tiempo? Y más extraño aún, ¿quién o qué llamó al 911 el mismo día que fue encontrado el cuerpo de Olivia? Hay varias preguntas pero ninguna respuesta. La casa de Olivia Mabel se ha puesto en venta innumerables veces, pero hasta donde se sabe, a día de hoy nadie la ha adquirido. En 2005 un investigador paranormal llamado Drew Navarro afirmó que en la casa existe una presencia muy posesiva, con actitud similar a la de un niño, pero que no era para nada benévola, por lo que la casa debería ser atendida por alguien que supiese a lo que se estuviese enfrentando en dicho lugar. ¡Gracias!